Yo nací en un solar Rumba buena Yo nací en un solar Para todos los latinos Yo nací en un solar Americanos Yo nací en un solar En fin, pa' los cubanos Yo nací en un solar Sube Oye Mira Catalina Que traiga su guayo pa' mi Cachachá Pero mira Catalina Mira Catalina Que traiga su guayo pa' mi Cachachá Mira Catalina Que traiga su guayo pa' mi Cachachá A bailar el sol A bailar el sol A bailar el sol Guantá la boca Si se colorea de la esperanza El que me sigue ese calzo Revienta como un boy A bailar el sol A bailar el sol Oye Sonero Te estoy llamando Sonero No me responde Vengan todos A bailar el sol A bailar el sol A bailar el sol Si no te han cambiado el nombre Si no te han cambiado el nombre Todos a bailar el sol A bailar el sol A bailar el sol A bailar el sol Bueno señores Ha llegado el momento Ha llegado el momento A bailar el sol A bailar el sol A bailar el sol